Ábreme tu cancela, tu corazón abrigado, suspiras al alba para ver tu amor de nuevo en madrugada. Me refugio en tu morada, donde pase el amor, tu sonrisa florada, me ilumina mi alma, luz clara en la mañana, para abrazarte, para abrazarte de nuevo, amor. Donde nace el olivo, amor recogido, secunda en la semilla, dejé de amor, en sueños, en sueños no olvido. ¡Uh! 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 Ancho es tu cielo, sol de apolo luces, corto es el amor, largo es el oído. Mi alma baja en tu cielo, lleno de cariño, sol, sol me ama a mí solo. ¡Uh! 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 Cerrada tu malla, puerta de hierro forjada, las flores marchitas ajada, tu jardín desaflorado. Mi alma, en tu árbol naranjo, sombra te resguarda en pronta primavera. Llegará, llegará el amor llevadero, morena del sur, me dejó en la alborada, solo estoy con mi paloma blanca. Llora, llora desconsolada, del puro amor regado, preenseciado ante ella. ¡Uh! 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 ¡Uh o 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